Entonces, como les decía, para darles un poco de contexto, Mildrey y Oscar han estado estudiando, sobre todo trabajando y preparándose en entender las herramientas, todo esto lo hemos hecho de manera remota y además a destiempo. Como ustedes bien saben, estoy en Europa, mientras que ellos están allá en Venezuela. Y lo que ellos van a mostrar es en parte un compendio de cosas que han estado haciendo, entre ellas no solamente el trabajo, sino también las clases, la diversa formación académica que ellos han tenido la oportunidad de tener. Entonces, insisto, para resumir un poco las cosas, ambos han sido parte del curso de Cevale 2B, ya hace un par de años, que fue esa introducción dentro de lo que es la física de altas energías, en términos experimentales, un poco de fenomenología. Nosotros no vemos mucha teoría, básicamente porque los que damos esta clase de curso somos todos experimentales. No es porque no queramos, sino porque no sabemos mucho, llamémoslo así. Pero al mismo tiempo, no es algo de hace algunos meses, estoy hablando creo que ya de un par de años en que hemos estado poco a poco trabajando en términos de estas clases que ellos han visto, en entender la técnica, en entender un poquito sobre estos aparatos, obviamente, que son los que generan los datos y al mismo tiempo del análisis mismo. Y entre otras cosas, obviamente, de la física, que al final es lo que importa. Pero, insisto, para terminar mi introducción, una de las cosas importantes a señalar es que los muchachos ahora también están viendo, desde hace algunos meses, más en términos de ese entrenamiento, que es aquel que les damos en lo que llamamos ahora la conga physics, que es, no es más, al menos para términos de lo que estamos haciendo, una evolución de lo que es, de lo que fue, se vale. Bueno, uno de los aspectos más importantes que me gustaría señalar es que, entre otras cosas, ha sido importante para mí que ellos lleven una serie de herramientas, de análisis de datos, de técnicas que aprendan y usar como excusa la física, llamémoslo así. Estamos claros de que estamos estudiando física, de que son estudiantes de carrera de física, pero en aras de que esto sea un entrenamiento que les permita a ellos seguir hacia adelante. El focus, al menos desde mi parte, como quien los co-supervisa ha sido, entre otras cosas, que ellos aprendan a hacer cosas que estoy seguro que dentro del mercado, digamos, de lo que es esta física, de lo que es esta ciencia, les permita ser útil más adelante. Sí, les permitan conseguir posiciones más adelante, les permitan tener una hoja de vida comparable con otros estudiantes, digamos, a nivel mundial y que permitan, digamos, destacarse un poquito en ese aspecto. Entonces, ese ha sido el, este trabajo. Finalmente, y bueno, ellos lo van a mencionar un poco, pero bastante rápido, Oscar y Mitlea, junto con otros cuatro estudiantes, me parece, sí. Hemos trabajado dentro de un proyecto de física sin fronteras, es decir, ellos también están, son parte de un pequeño proyecto que precisamente apoyaba, o apoya, a esto que ha sido el desarrollo de su tesis de pregrado. Entonces, los estudiantes son todos estudiantes de pregrado, tanto en Venezuela como en Colombia y Perú. Y bueno, nada, hoy es el primer seminario de este esfuerzo. Como les dije yo a ellos, ya no hablo más, cada uno tiene 30 minutos para que nos eche su cuento. Me parecía idealmente que fuese uno tras el otro y después compartir preguntas, etcétera. Bueno, obviamente, ustedes son, pues, totalmente libres, obviamente, de interrumpir y de preguntar, tanto como haga falta. Y, y nada, este, creo que el orden iba a ser Mildred y Oscar. No sé si alguien tiene algún comentario antes de que ellos empieces. Quizás Mildred puedes aprovechar para ver si podemos ver tu slide. Y si no, cada uno de nosotros las tiene ya en su email. Sí, o, no sé, si puedes compartir tú las live, yo te voy guiando o yo las comparto como quieras. Por eso, prueba, si es más fácil para ti. Ok. La libertad de, de cualquiera de las dos opciones. De rodar el mouse para arriba y para abajo, y si no, yo te ayudo, claro que sí. Ok, dice que no tengo permitido el compartir pantalla. Ah, pero qué problema. ¿Quién será quién? A ver, Mildred, un menudo está por aquí. Y, eh, intenta de nuevo y lo propio lo hago con Oscar. Ok, ya, ya estoy aquí. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, ya la puedo. Todos la tenemos para decir. Ok. No sé, minimizo esto. No sé. Para. Ok. Ven bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, si quieres comienzo. Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Buenas tardes. Me complace estar aquí en esta oportunidad para presentar mi proyecto de tesis, el cual es la reproducción computacional, optimización y discusión del análisis del experimento Atlas sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de centro de masa de 13 teravoltios usando datos abiertos. En la siguiente slide se muestra la estructura de este primer seminario, donde se hará una introducción al modelo estándar de partículas elementales, la física que necesitamos para dichos análisis, los objetivos general y específicos. También haremos un recorrido por el LHC y el experimento Atlas y veremos la documentación de Atlas Open Data, la documentación publicada por Atlas Open Data de 13 teravoltios, algunas herramientas y la data para nuestros análisis. Comencemos con la introducción. Comencemos con el modelo estándar OSM, por sus siglas en inglés, que es la teoría que mejor resume los conocimientos que se tienen sobre la física de partículas, física de altas energías. Esto también explica el comportamiento de las partículas y de sus interacciones. Matemáticamente, el modelo estándar es una teoría que es consistente con la mecánica cuántica y la relatividad especial. Se basa también en simetrías de norma no abeliana e implementa la ruptura espontánea de simetría. Además, este modelo estándar describe tres de las interacciones fundamentales, que son la electromagnética, la débil y la fuerte, basándose en ideas de unificación y de simetría. Bien, se comienza entonces con una visión general de las interacciones y partículas fundamentales hasta llegar a una descripción del dibosón Z y sus esfuerzos para encontrarlo en este proyecto. Entonces, sabemos que toda la materia está compuesta de dos grupos de familias fundamentales, que son los fermiones y los bosones. Estos, a su vez, están representados por otros grupos, que son los llamados cuar y lectones. Cada grupo consta de seis partículas que están relacionadas en pares o en generaciones. Y, como veremos a mano izquierda, tenemos las partículas más estables y menos pesadas, como primera generación, pasando por la segunda generación y tercera generación, que son las partículas más pesadas y menos estables. Por otro lado, también tenemos el bosón, que su intercambio con los fermiones describen estas interacciones fundamentales. Un ejemplo de ello, bueno, que el fotón describe la interacción electromagnética, los bosones W y Z describen la interacción débil, y los ocho glones describen las interacciones fuertes. Por último, también encontramos el bosón de Higgs, que es el responsable del mecanismo de Higgs por el cual las partículas adquieren masa. Y es una partícula de spin cero, no tiene carga, es inestable. Todo esto, ¿verdad?, completa la lista de las partículas elementales del modelo estándar. Entonces, como vimos anteriormente, los fermiones están caracterizados por tener un spin semi-entero, obedecen el principio de exclusión de Pauli y la estadística de Fermi Dirac. Todos los fermiones están organizados en tres generaciones o familias, y cada generación tiene un comportamiento físico similar, pero las partículas van ganando masa, adquiriendo masa. Los bosones están caracterizados por tener un spin entero y obedecen la estadística de Bose-Einstein. Su intercambio con los fermiones describen las interacciones fundamentales. Aquí en la figura número dos se puede ver las interacciones en el modelo estándar. Entonces, en esta slide se hizo una revisión teórica sobre la física que respalda la investigación para la búsqueda del dibosón Z, y para ello empezamos con el bosón Z, el cual fue descubierto en 1983 por físicos del proyecto Superprotón del CERN, y es una partícula que es neutra y que junto a W describen la interacción débil. El modelo estándar nos dice que la interacción débil y la electromagnética están unificadas bajo una única interacción que se llama electrodébil, también está descrita por el modelo electrodébil o el modelo, se le llama también modelo Glashon-Salam-Weinberg, o viceversa, y este modelo tiene simetría local de Gage, eso quiere decir que el modelo es predictivo. No obstante, vamos a la siguiente lámina, la realidad experimental da cuenta de la existencia de masa en esos bosones, en el W y en el Z. Entonces, esto implica que la simetría de la teoría está rota por algún mecanismo que da masa a las partículas. Entonces, para dar una explicación a esto, se incorpora un campo escalar, que es llamado el campo de Higgs, el cual tiene un potencial cuyo valor mínimo no tiene esa simetría local de Gage. Entonces, cuando se elige ese valor mínimo de todos los posibles valores mínimos de ese potencial, se rompe espontáneamente esa simetría, porque nos estamos quedando con uno de esos valores. Entonces, los resultados nos dicen que la teoría contiene tres bosones masivos que se llaman W más, W menos y Z, un bosón no masivo que sería el fotón, y se incorpora también el escalar, el bosón de Higgs. En la parte inferior de la lámina podemos ver la ecuación lagrangiana del modelo estándar. Vamos a estudiar un poco más sobre cómo puede decaer este bosón Z, una vez que es producido. Entonces, como Z es neutro, la suma de las cargas de su producto de desintegración tienen que ser cero. Entonces, esto es debido a que la carga es conservada en la naturaleza. Entonces, por lo tanto, Z debe caer en un par de partículas y antipartículas. Entonces, el 100% de las probabilidades de desintegración del Z es dividido en varios grupos de partículas de acuerdo a las leyes de conservación. Entonces, el 10% de desintegración del Z se produce en pares cargados lectón-antilectón. O sea, tres posibles casos que son los que se ven en la figura número 6, que son positrón-electrón, antimon-mon y antitau-tau. También tenemos otro caso, que es el 20% que puede decaer o desintegrarse en neutrinos y antineutrinos. Entonces, se producen otras tres posibilidades más, pero estas no se pueden visualizar en el detector como tal. Entonces, la mayoría o el 70% de desintegración del Z decae en cuar-antiquar y estos aparecen como chorro de partículas llamados JEP en el detector. Entonces, los cuar-tienen una propiedad importante que llamamos colores. Entonces, cada cuar puede tener tres colores. Entonces, por los seis tipos de partículas, por los seis tipos de cuar-t tenemos 18 posibilidades de desintegración. En total son unas 24 posibilidades, pero solamente podemos ver 21, debido a esta parte de los neutrinos antineutrinos. Para nuestro caso, nosotros nos concentramos en las desintegraciones electrónicas, que sería este 10% que tenemos aquí. Entonces, veamos la física que respalda el porqué de este estudio de la producción del divosón Z. Entonces, el estudio de la producción de pares de bosones Z en interacciones protón-protón en el gran colisionador de drones prueba el sector electrodébil del modelo estándar a las energías más altas disponibles. Además, que en cada colisión de PP con una energía de centro de masa de 13 teravoltios, la producción de ZZ está dominada por interacciones cuar-anticuar y una pequeña contribución en interacciones long-long, un 10% aproximadamente. Otra cosa relevante es que la producción de ZZ puede proceder a través de un propagador de bosones de Higgs, aunque esa contribución se suprime en la región donde ambos bosones Z se producen en la cáscara o un shell. Entonces, como tal, la producción de no-Higgs es un transforme importante para el estudio del bosón de Higgs. Otra contribución importante es que es un fondo para descubrir nueva física, para ver estos pares de bosones Z con una masa invariante más alta y que son también, además, sensibles a acoplamientos triples de bosones de calibre neutro que no están permitidos en el modelo estándar. Entonces, el proceso ZZ a estudiar está compuesto de múltiples contribuciones, como veremos en la siguiente slide. Entonces, tenemos aquí algunos mecanismos principales de la producción ZZ, algunos diagramas de Feynman, de la producción de ZZ. Vemos aquí la contribución por Cuar-Anti-Cuar y la contribución por Glom-Glom. Siguiente lámina. Entonces, como se mencionó anteriormente, estamos interesados en desintegraciones lectónicas. Para el caso de la producción del divosón ZZ, cuyo estado final son cuatro lectones, se tienen los siguientes criterios de selección para el análisis. Entonces, los eventos candidatos deben tener exactamente cuatro lectones con un PT, con un momento transversal mayor a 20 gigaelectrónvoltios, y que formen dos pares de lectones del mismo sabor y con carga puesta. Esto da lugar a tres canales de desintegración, que son positrón-electrón, positrón-electrón, antimon-mon, antimon-mon, y positrón-electrón-antimon-mon. Cada par de estos lectones debe tener una masa invariante dentro del rango de 66 y 116 gigaelectrónvoltios. Otro punto a resaltar es su sección transversal de baja producción, que da como resultado un rendimiento muy bajo para el conjunto de datos abiertos de Atlas. Entonces, se pueden seleccionar algunos eventos, pero el bajo rendimiento prohíbe un análisis detallado. Entonces, las conclusiones extraídas son más de naturaleza cualitativa. En la figura número 8, podemos ver el histograma de la contribución del sistema de la masa invariante de los cuatro lectones. Podemos ver la contribución de los cuar-antiquar y la pequeña contribución de los blones. De los objetivos de nuestro proyecto, el objetivo general es generar una reproducción computacional, optimización y discusión del análisis del experimento Atlas sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de 13 teravoltios usando datos abiertos. Como primer objetivo específico, tenemos analizar la reproducción computacional usando Jupiter-Nobut con el kernel RUC-C++ para la producción de ZZ en el canal de desintegración 4-LED. Como segundo objetivo específico, discutir esos resultados obtenidos de la reproducción computacional usando el notebook con el kernel C++ para la producción de ZZ en el canal de desintegración 4-LED. Y el tercero, optimizar los resultados obtenidos para la reproducción computacional, para la producción de ZZ en el canal de desintegración 4-LED. O sea, empezamos con el recorrido por el LHC y el experimento Atlas. Entonces, la detección de partículas y de la radiación implica un conocimiento de sus interacciones con la materia. Esto se puede utilizar como base para el desarrollo de los detectores. Los instrumentos utilizados en el CER son aceleradores y detectores de partículas. Los aceleradores inyectan energía a los haces de partículas, que en nuestro caso son protones, antes de que esos haces colisionen entre sí. Estos detectores como Atlas y otros experimentos más que se encuentran en el LHC, pueden observar y registrar todos esos resultados de esas colisiones. Entonces, el experimento Atlas estudia un rango amplio de física, desde parámetros del modelo estándar hasta nueva física, búsqueda del bosón de Higgs, materia oscura, supersimetría, dimensiones adicionales, entre otros objetivos que tienen. Entonces, se puede ver, como se mencionó anteriormente en la figura, que tenemos varios experimentos, no solamente Atlas, que se encuentra en ese gran anillo, que pertenecen al gran colisionador de drones. Este es un experimento que está bajo tierra, que la mayoría de las personas lo conoce. fue creado en el CER entre 1998 y el 2008. Y bueno, eso por esa parte. Entonces, ¿qué queremos detectar? ¿Cuál es la situación aquí? Entonces, cuando nosotros colisionamos partículas, toda la energía en el centro de la colisión se transforma en nuevas partículas. Y lo que nosotros queremos es reconstruir esta imagen de esas partículas que se han creado en la colisión. Entonces, queremos saber todo sobre ellas. Queremos saber la energía, la posición, el momento, la carga, la masa, entre otras propiedades. Entonces, para nuestro caso, nosotros queremos detectar electrones, positrones, mones. Pero, en general, podemos detectar también a drones, otro tipo de partículas. Veamos las componentes del detector Atlas. Empezamos con el detector interno, el detector de tracking, que es el que me da a definir las trayectorias de las partículas. Estos detectores son los que van a medir la dirección, la carga, los vértices y el momento de las partículas cargadas. Este detector está compuesto por tres suddetectores cilíndricos concéntricos. En la imagen, pues, no se puede notar muy bien, pero bueno, señalé que era esa parte. También tenemos, por otro lado, los calorímetros, que su principal función es medir la energía que depositan las partículas cuando pasan a través del detector, así como la dirección y la posición de esta. Entonces, por lo general, está diseñado para detener la totalidad o absorber la energía de la mayoría de las partículas provenientes de la colisión. También tenemos el espectrometo de mones y el sistema magnético. En los calorímetros tenemos, el sistema calorímetro, tenemos el calorímetro electromagnético, que su estructura es de acordeón, la cual permite medir la energía de los electrones, positrones y potones por interacciones electromagnéticas. El calorímetro adrónico mide la energía de los adrones, partículas que contienen quarks, como protones, neutrones. Este, este mide la, mide la energía de los adrones a medida que interactúan con los núcleos atómicos. Entonces, estos calorímetros pueden detener la mayoría de las partículas conocidas, exceptuando los, los, los mones y los neutrinos. ¿Sí? Y una imagen más o menos de lo que va, del rastro que van dejando esas partículas en esos detectores. El espectrómetro de mones está ubicado en la parte más externa del detector Atlas y su diseño está basado en la deflexión magnética de las trazas de los mones. Y este detector es también de tracker, pero su volumen es más grande que el detector interno y mide el momento y la carga de los mones. Como se ve en la figura, son las partes más externa. Como podemos ver, en la figura número 14, a mano izquierda, es muy útil cuando nosotros queremos saber qué rastro dejan estas partículas en los detectores. Al igual que, bueno, aquí tenemos un corte transversal del detector, donde tenemos el punto de colisión, el detector más cercano a ese punto de colisión, el detector interno, luego impuesto por el sistema calorímetro, el espectrómetro de mones. Entonces vamos a ver qué rastros dejan estas partículas en esos detectores. Empezamos con el fotón. Como son partículas neutras, no dejan trazas en el tracking, pero sí dejan un shower en el calorímetro electromagnético. Los electrones, por otra parte, como sí tienen carga, dejan una traza y después dejan el shower, depositan su energía en el calorímetro electromagnético. Los mones sabemos también que están cargados, pero que interaccionan mínimamente. Entonces van a dejar un pequeño shower en los calorímetros y por último dejan una traza, una trayectoria en el espectrómetro de mones. También tenemos por otro lado los hadrones, los que están cargados. Igualmente dejan la traza en el tracking y se detienen finalmente en los calorímetros hadrónicos. Y los que no están cargados, como los neutrones, no dejan trayectoria. Hablemos un poco sobre Atlas Open Data y la documentación, datos, análisis, algunas herramientas. Y bueno, empezamos con la documentación de Atlas Open Data a energías de 13 teravoltios. Entonces la colaboración de Atlas Open Data ha publicado datos, marcos de análisis y herramientas para el análisis de datos. El documento oficial se encuentra en el siguiente link. Estos datos han sido recopilados por el detector Atlas a energías de 13 teravoltios durante el año 2016. En esta figura, bueno, esta es la página oficial donde se encuentra el documento original, la documentación formal, pues original. Se encuentran también algunas máquinas virtuales con las cuales se va a trabajar. Además, se encuentran las rutas para la descarga de los datos. Y en esta figura podemos ver el incremento de los datos y simulaciones cuando se aumenta la energía. Igual en esta imagen se ve la evolución de las tuplas de variables de esa medida que aumenta la energía. Estos son los análisis que están en la documentación original. Para nuestro caso estamos interesados en el estudio del análisis ZZ. Entonces, este conjunto de datos abiertos de colisión protón-protón corresponden a una luminosidad integrada de 3.2 Fentobar a la menos 1 que va acompañado de varios eventos de simulación de Monte Carlos y data real. Pueden aquí ver más o menos, esto es el peso de toda esa información, de la data y de la simulación. Y estos, bueno, se describen tanto varios procesos del modelo estándar como la producción de señales hipotéticas más allá de SM. Entonces, se utilizan para modelar también las distribuciones esperadas de diferentes señales y eventos de fondo. Además, se acompaña de un conjunto de herramientas que proporcionan interfaces interactivas simples y fáciles de usar para el análisis de datos de física de partículas. Entonces, es una forma tradicional en la que se corren estos análisis en los notebooks, pero sí, la forma tradicional en la que se corren estos notebooks para el análisis de datos es a través de máquinas virtuales. Entonces, la ventaja de usar esta máquina es que no tengo que instalar todas estas herramientas en mi computadora individualmente, ya que tardaría más y obviamente a la hora de trabajar en colaboración en un grupo sería más complicado para la reproducibilidad de dicho análisis. Entonces, por eso nos hacemos de estas máquinas virtuales en las cuales contienen todas estas herramientas desde Jupyter Notebook, Root, Python, C++, incluso la data también se puede incorporar ahí, la documentación. Y para nuestro análisis de datos, como mencionamos, necesitamos documentación, software, datos, los cuales podemos descargar y la mayoría de estos recursos son de acceso abierto. Pero en nuestro caso, en vez de la máquina virtual, usamos software como servicio, que son aquellas cosas que estamos utilizando, que están corriendo en algún otro sitio y yo acceso cuando lo necesito. Eso quiere decir que no lo necesito descargar y puedo acceder a través de él por el navegador. Por ejemplo, Swann, que es una plataforma para realizar estos análisis de datos interactivos en la nube. Otra de las herramientas más interactivas para reproducir análisis es el Jupyter Notebook, que también es conocido como cuaderno computacional, es de código abierto, el cual se usa para combinar código de software, resultados computacionales, textos explicativos, resumen multimedia, en un solo documento. Así como el manejo también de Root, que es el marco del procesamiento de datos y está escrito en C++. Otro es el GitHub, el cual es un sitio web y un servicio en la nube que ayuda a los desarrolladores almacenar y administrar su código en los repositorios. Entonces, luego de hacer nuestro análisis, visualizamos los resultados que obtuvimos a través de todas estas herramientas. Entonces, todas estas herramientas fomentan la reproducibilidad computacional al simplificar la reutilización del código. Es como un paréntesis muy importante. Tenemos aquí el marco que hace uso del lenguaje C++ y está interconectado con Root y está disponible en el siguiente enlace. Aquí se presenta, bueno, esto también se puede leer a través del IN o a través del QR que coloqué allí, donde se encuentra el análisis original para posteriores estudios. Entonces, hicimos una revisión sobre la física que respalda la investigación para la búsqueda del dibujo en Z. Se hizo una explicación del instrumento de medición, una descripción de los datos y herramientas computacionales, como Atlas Open Data, Jupyter Notebook, Rusia++. Y lo que viene, bueno, para el segundo seminario, perdón, sería la descripción del análisis computacional de la producción de DivoZ en el canal de desintegración en Forlet y una discusión de los resultados obtenidos de la reproducción del análisis computacional. Para la defensa de tesis, una discusión de la optimización, de la reproducción computacional y una discusión de los resultados obtenidos en la optimización de la reproducción computacional. Las referencias. Algunos anexos importantes, conceptos, luminosidad integrada, todo ese tipo de cosas. Sistema magnético, un poco más allá hablando de Atlas. Sistema de trigger, parte de selección de eventos, el detector interno. Calorímetro, un poco la explicación que se encuentra en las regiones que cubre la pseudorapidez y todo esto. Sistema de coordenadas de Atlas. Pseudorapidez, algunos parámetros de selección del LHC para las colisiones. El centro, la energía de centro de masa, luminosidad, este tipo de cosas. Como mencionó Arturo, un breve resumen de esto también se expuso ante el ICTP, se hizo una primera presentación sobre data, herramientas y todo esto. Y luego una segunda presentación de la reproducibilidad de mi análisis y algunos resultados por allí. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, André. Yo tengo un par de preguntas, pero prefiero hacerlas al final. No sé si alguien más quiere preguntar algo antes de que Oscar nos dé su versión del trabajo. Yo tengo una pregunta sencilla. ¿Me oye? Sí, sí, lo escucho. Cuando se habla de las probabilidades del decaimiento de los ZZ, esas probabilidades salen teóricas. En realidad es para cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, existen esos tres, vamos a decirlo así, eso es un grupo. Es decir, pero para que sea tan específico decir 10% es tanto, 30% sería de otra manera. Esa discriminación que hay de la forma del decaimiento en porcentaje sale de manera teórica. O sea, se habla más que todo de probabilidad, ¿sí? De que pueda decaer en en esa en esos canales, ¿sí? O sea, ese porcentaje. Pero por lo menos en el caso en el caso mío, que fue en el caso justamente del 10%, no hablemos de, o sea, sí, no estimemos el 10% fijo, sino que bueno, que se da con poca probabilidad, ¿sí? Entonces, como se habla de eso, ahí se implementan varias cosas. Por ejemplo, la cross-section es baja, de baja producción. Aparte de eso, el análisis que se querría hacer estadístico también, o sea, es muy bajo, es más cualitativo que como tal mostrarlo. Pero también para completar lo que dice Mildred, es un cálculo teórico que surge de ver y qué está permitido por el modelo estándar para que se produzca esto. Entonces, alguien más ha hecho esa cuenta, que no debe ser nada trivial, y ha salido con esos números, pero son teóricos, y el experimento es el que va y se... No voy a decir que los comprueba, pero en principio es una guía para nosotros. Exacto. Lo que entiendo yo es que de manera teórica es menos probable que ocurra tal y por eso le ponen, sacan como unas cuentas del 10%, etc. Correcto, sí. Eso es lo que pasa. Sí, son estudios, los diagramas de Feynman, y entre otras cosas es calcular y decir, es un cálculo meramente teórico para salir con esta torta de cuánto cae en cada modelo, perdón, de cada tipo de caimiento distinto. Exacto, sí, como una estimación. Se debe conseguir que, por decir así, una idea de que el 10% corresponde a eso que usted está estudiando y el otro. No, está bien, esa era la curiosidad que tenía. Gracias, profe. Una cosita, Vendette. Ok. Tú hablas de reproducción computacional y yo no veo muy bien. ¿Tú vas a desarrollar software, vas a implementar un software ya existente o ambas cosas? Voy a, sí, sí, no lo quise, o sea, como un abreboca, pero eso va más en el seminario 2, que, o sea, lo que quiero es reproducir un análisis en uno de estos notebook, o sea, con una de estas herramientas que es Jupyter Notebook, para hacerlo más interactivo, ya que por lo menos uno ve el código de entrada de, o sea, uno, bueno, le voy a enviar el link del GitHub donde está el repositorio original de todo eso, y bueno, todo eso está escrito de una manera de que alguien lo ve de entrada y no entiende qué es lo que dice allí. Pero si uno, por lo menos, quisimos nosotros calar ese código e hicimos como una traducción de ese código, o sea, lo pasamos a ese notebook, a ese cuaderno, donde se vio, obviamente, se pudo hacer varias cosas, no solamente la reproducción, se hizo en la parte final un análisis como tal de, por ejemplo, se hizo feed, se hizo, se trabajó con, ay, perdón, se trabajó con ajustes de histograma, o sea, todo eso viene para la parte 3, pero el objetivo de, o sea, la reproducción como tal, primero se va a comentar mejor en el seminario número 2, pero de entrada es eso, pues una traducción de mi código a algo más interactivo, algo más bonito de ver, y de que alguien, bueno, diga, yo tengo mi notebook, y como se hace en ciencia, pues yo tengo mi notebook, yo digo, bueno, tengo este análisis a estudiar, y bueno, yo voy, bueno, aquí tengo mi selección de eventos, mis criterios, tengo mis propiedades, lo que quiero conseguir, a lo que quiero llegar, y todo eso, entonces, se hace de manera más interactiva que hacerlo, de verlo directamente en el código, que es una locura, pues, y eso fue lo que nosotros hicimos, y fue un trabajo, de verdad, que no fue nada sencillo, por lo menos en mi parte, porque, o sea, uno dice, bueno, eso está escrito en C++, y hacerlo, una traducción de Python, trabajamos incluso con C++, ni siquiera nos pasamos a Python, cuando nos dimos cuenta de que en Python era más sencillo, pero ya teníamos la mitad de las cosas en C++, seguimos adelante, y dijimos, no, vamos a terminar con C++, pero esa traducción, esa de agarrar este código, y colocarlo parte por parte en el notebook, fue muy, o sea, fue complicado, porque no fue algo disperso que se hizo, a lo alijera, pues, sino fue, de verdad, con muchas pinzas de qué va primero, si describo variables, si defino variables, si hago mis librerías, mi data, todo ese tipo de cosas que, obviamente, requieren de un estudio para hacer todo eso. Ok, ok, vale, es que, a ver, el objetivo no queda totalmente claro, si se trata de un desarrollo, se trata de una implementación, o de ambas cosas, o una, digamos, una contribución distinta. Lo que dijo Mildred en 10 segundos es, primero, una traducción, de una lenguaje a otra, y de una plataforma a otra, el código está escrito en C++, pero, el tradicional, es aprovecharnos de esa tecnología que es Jupyter Notebook, y te permite, no solamente codificarse, sino además visualizar lo que estás haciendo, como de una, de una manera más elegante. Y, finalmente, ambos, bueno, Oscar también va a hablar de eso ya mismo, es, una vez hecha eso, también optimizar algo, es decir, vamos a hablar un poquito de física, ese análisis se hicieron, que es básicamente una reproducción de un análisis real de Atlas, digamos, un poco disuelto en agua, como dice la traducción en inglés, por motivos de que es para estudiantes, de pregrado. La idea es que, además, los análisis, así como está, permiten a la persona avanzar un poquito más, y decir, bueno, ¿cómo puedes tú mejorar el análisis? Entonces, ha sido el pasarlo, el traducirlo de un lugar a otro, y, además, el de proponer algún tipo de optimización a ese análisis que así como viene. Y ese sería el valor agregado. Y, en realidad, a ver, y la parte, digamos, de la física involucrada se refiere, básicamente, a la validación de lo que estás consiguiendo, o sea, es un poco... Y esa misma optimización, porque yo le decía a un mucho menos, aquí ya más optimización, digo, no, es pocas palabras, tienes ciertos cortes, tienes que discernir entre background y data. Básicamente, este es el juego toda la vida en física de partido. Cual sea, sea tu background, cual sea, sea tu señal. ¿Cómo lo mejoramos? Así sea una cosa pequeña. Puede ser que esa propuesta que tú tengas, dice, mira, ¿por qué en vez del corte basados en esto, estas partículas, podemos apretar un poco el corte del PT y hacerlo más fuerte, o sea, con más números, y así resulta ser que tú propones una idea basada en la física, profesor, y te das cuenta que no consigues ninguna optimización. O sea, que no te mejora nada. Yo le insistía a los muchachos en que eso mismo es trabajo. O sea, si nosotros creamos que la optimización va a servir desde el principio, la vida fuese muy sencilla. Entonces, es la traducción más, hacer un poquito más de valor agregado a aquello que están haciendo en buscar una optimización. Si nos, si logramos que el análisis se vea mejor, bien. Si vemos que el análisis, de hecho, no mejora, sería bueno decir, a pesar de este, de este esfuerzo en optimizarlo, resulta ser que no ganamos nada. Pero eso es la parte en que estamos haciendo. Perfecto. Y una, y una, y una cosa, bueno, acotación que se va a ver ahorita en el seminario de Oscar, es que, primero, estamos trabajando juntos porque, bueno, él está en la búsqueda del bosón de Higgs y lo mismo es justamente el, uno de los fondos, un background de esa, de la búsqueda del bosón de Higgs. Entonces, cuando, cuando en el seminario dos y tres se va a ver el como algún tipo de acoplamiento entre, entre ambos, entre ambos tesis, pues, por eso mismo, o sea, se va a ver una parte de un fondo que es el bosón Z, el Higgs y luego el fondo, el background de la producción de ZZ. O sea, es increíble el, el, cómo se va a ver en el histograma y cómo, o sea, no voy a adelantar todavía porque eso, lo que viene es muy bonito y esto fue como una parte de introducción y hacia dónde vamos, pero realmente lo, 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 el macro de todo, lo bonito, viene ahorita en el segundo y tercer seminario que es, o sea, el por qué nosotros prácticamente también estamos trabajando juntos y nos hemos dado cuenta de varias cosas y hemos implementado varios estudios. Entonces, bueno, Oscar, ¿estás listo? I'm ready. Voy a tratar de compartir como, voy a tratar de compartir, si, si noto inconveniente, es probable que solicite de su ayuda para que por favor proyecte las, ok, vamos a ver. Voy a, disculpa, este se está grabando, ¿verdad? Sí. Sí. Digo, para, para hacer la cosa formal, acuérdate que yo aquí no soy jurado. Ok. Sí, entonces, para que Nelson lo pueda ver, tiene que estar grabado, ¿no? Sí, 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 este. Arturo, Misael y Nelson los jurados, por lo menos, que son los principales, porque ya el de Milres sí estamos completos porque con, con Misael, Arturo y yo, eso era suficiente. Digo, para que te acuerdes de hacérselo llegar a Nelson. Exactamente, sí, no, de luego, durante el día o la noche mía, lo, 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 lo picamos y se los hacemos llegar, de hecho a todos, porque la profesora también está muy interesada, la profesora Alejandra, entonces, seguro. claro, pero como, tiene que por lo menos estar uno, otro de los jurados, entonces, con eso completamos para, para yo poder dar como fe de que esto se hizo, ¿no? Pues, te acuerdas que, que hay que, está la parte administrativa. Absolutamente, sí, sí, no, claro, claro. Dale, pues, no, tranquilo, ahí será uno. Dale. Oscar, seguimos sin ver tus slides, cuéntanos. Bien, se debe observar. Perfecto. Ahora, ahora sí se ve. Ok. Vale. Bien, buenas tardes. Primero, quiero expresar mi gratitud por su tiempo y compromiso con este esfuerzo que estamos realizando en nuestro proyecto de grado. Soy Oscar Altuve y voy a presentar el primer seminario correspondiente al trabajo especial de grado, titulado Propuesta de optimización al análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de decaimiento de dos bosones Z a cuatro leptones a energías del centro de masa de 13 teravolt utilizando Atlas Open Data, datos abiertos de Atlas. que desarrollo bajo la supervisión del doctor Arturo Sánchez y el profesor Alberto Patiño. Siguiente slide. En este primer seminario haré un breve recorrido sobre las bases teóricas del bosón de Higgs dentro del modelo estándar y el caso del decaimiento de Higgs en cuatro leptones en el estado final. Seguidamente, expondré los objetivos de la investigación luego se hará una revisión sobre las características del gran colisionador de drones dando atención al experimento Atlas, su sistema de coordenadas y luego se dará una breve descripción de los datos y herramientas computacionales. Finalmente, cerramos con los antecedentes. Bien, el objetivo de la física es modelar a través de una descripción matemática el entorno que nos rodea. En este sentido, la física de partículas es el estudio de los constituyentes fundamentales de la materia y sus interacciones o fuerzas. El modelo estándar, como su nombre lo indica, es un modelo cuyos pilares y experimentos son la teoría cuántica de campos que proporciona una descripción fundamental de las partículas e interacciones. La ecuación de Irak que describe la ecuación de Irak cuántica relativista que describe la dinámica de los fermiones, el principio de calibre local que determina la naturaleza exacta de estas interacciones, el mecanismo de Higgs de la ruptura de la simetría electrodébil que genera masas a las partículas y todo esto basado sobre un andamiaje experimental que guía la forma en que se construye el modelo estándar. Bien, en este sentido, el modelo estándar propone la existencia de dos grupos que se observan en la figura figura 2. El primer grupo es sobre las partículas de materia, en este caso son los fermiones y el segundo grupo serían las partículas de interacción, los bosones, que constituyen los bloques de construcción fundamental a partir de los cuales se forman todas las demás partículas de la naturaleza. Siguiente slide. Ok. Los fermiones se caracterizan por tener spin 1 medio, spin semente era un medio, comprende tanto los leptones como los quarks y cuentan con tres generaciones diferenciadas por su cambio de masa a medida de que nos fijamos en la figura hacia la derecha. Acá no se observa, pero también a cada fermión le corresponde una antipartícula. Estas antipartículas tienen exactamente la misma masa, pero con carga opuesta. Por ejemplo, el quark-up tiene asociada la parte se dice que tiene la antipartícula anti-quark-up. Para el caso del electrón, su partícula opuesta sería el positrón o también dicho anti-electrón. Entonces, en este sentido, cabe mencionar que las propiedades de los 12 fermiones fundamentales se clasifican según los tipos de interacción que experimentan. Bien, para el caso de los bosones, son partículas de espina entero. Sí, de espina entero. Son llamados bosones de calibre y teóricamente actúan como portadores de fuerza que dependen de la distancia y la escala de energía que se considere. por su parte el fotón es el portador de fuerza electromagnética, el portador de fuerza fuerte es el gluón y la interacción débil de corriente cargada corresponde a los bosones W más menos, como también están las corrientes neutras asociadas al bosón Z. también se considera un bosón de spin cero, este se asocia al bosón de Hitz, posteriormente comentaré sobre ello, y además a pesar de que en el modelo estándar no se contempla la presencia de una partícula asociada a la fuerza gravitacional, pues se postula la existencia de una partícula llamada gravitón. Bien, el bosón de Hitz dentro del modelo estándar, es la, el bosón de Hitz es la manifestación del campo de Hitz, debido a que este campo es un campo escalar, el bosón de Hitz no tiene spin, es además su propia antipartícula y cumple con la simetría carga-paridad o también llamada simetría CP, la cual establece que las leyes de la física deben ser las mismas si una partícula se intercambia por su antipartícula, esto se le llama simetría C, mientras que sus coordenadas espaciales están invertidas, esto se le llama simetría P, tiene carga cero, carga eléctrica y cero, carga cola. El modelo estándar no predice la masa de los bosones de Hitz, pero mediciones empíricas dan una idea de la ubicación de su masa, en este caso a 125,10, más o menos 0,14 giga eléctricos voltios. En cuanto al mecanismo de Hitz, al rompimiento espontáneo de la simetría eléctrico débil se llama mecanismo de Hitz, cuyos resultados son que los bosones W más menos y Z adquieren masa, su interacción es una interacción débil y además de corto alcance como se observa en la naturaleza, en la fusión nuclear, además el bosón permanece sin masa, el fotón permanece sin masa, la interacción electromagnética y dice y nos habla de que hay una interacción electromagnética de largo alcance. Además de eso, se habla de un bosón escalar, que es el bosón de Hitz, a través del cual se realiza el mecanismo de la ruptura de la simetría. Bien, hablaré a partir de este momento hablaré sobre cómo el bosón de Hitz se produce y sus principales probabilidades de caimiento. Los principales mecanismos de producción del bosón de Hitz a masas de 125 gigaeletronvoltios y energías de 13 teraeletronvoltios para excepciones como muestra la tabla las excepciones transversales de producción son ampliamente dominadas por la fusión de gluones que representa el 48,6 Fentobar con errores no mayores al 8%. Seguidamente está la fusión de bosones débiles con 3,78 Fentobar no, son pico bar luego con una baja expectativa de señal para los 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 siguientes medios de producción también también se muestra en la figura su los modos de caimiento del Hitz para cada uno de los casos bien de acuerdo al mecanismo de Hitz la fuerza de las diversas interacciones del bosón está especificada para un valor dado de la masa del Hitz y aumenta con la masa de las partículas elementales a la que se acopla habiendo diversos procesos a través de los cuales puede decaer cada proceso tiene su propia probabilidad y esta viene bien expresada mediante la relación de ramificación branching ratio que es la relación entre el número de partículas que se desintegran en en un se desintegran mediante un modo de desintegración mediante un medio de desintegración específico entre su total entre todas las contribuciones como se muestra en la ecuación el ancho de decaimiento mostrado remarcado en naranja daremos digamos especial atención porque es parte de nuestro estudio su relación de ramificación es de dos coma sesenta y dos por diez a la menos dos con errores de más o menos errores relativos de más o menos el uno coma cinco por ciento cabe destacar que el el ancho decaimiento total de digamos de todas las contribuciones acá reflejadas representa el coma el cuatro coma cero siete por diez a la menos tres giga electronvoltios con incertidumbres de cuatro no mayores al cuatro por ciento bien cuatro leptones en el estado final en base a la amplia gama de escenarios compartidas por en base a la amplia gama de escenarios propuestas por la colaboración de Atlas y descritas por la teoría me me intereso en el caso de la producción del bosón de Hitz dentro del modelo estándar ya que fue uno de los principales canales de decaimiento de descubrimiento del Hitz en el 2012 junto a la producción del H gamma gamma aunque es poco frecuente este canal se identifica con facilidad esto se debe a la pequeña contaminación de fondo en gran parte debido a la excelente resolución del momento del detector y lo que permite a los físicos es predecir las propiedades del bosón de Hitz con bastante precisión la búsqueda del bosón de Hitz a través del canal de decaimiento HZZ4L tiene una fracción de ramificación de 1,24 más o menos 0,027 por 10 a la menos 4 los leptones comprenden tanto electrones como muones y decaen sea en 4 leptones 4 muones o una combinación entre estos 2 electrones o 2 muones bien en el histograma en la figura 4 en el histograma se puede observar las muestras de datos representados por los puntos negros además de eso se observa una comparación con las muestras simuladas de Monte Carlo entonces se realiza una búsqueda del pico de masa estrecho sobre un fondo pequeño dominados por la producción de bosones z que es la contribución o el caso en que estaba estudiando mi compañera Mildred a la izquierda se observa a masas de aproximadamente 91 giga de un pico asociado al bosón z y además de eso se observa aproximadamente 125 giga de un pico asociado al bosón de Hitz cabe resaltar que las bandas de incertidumbre corresponden a errores estadísticos y sistemáticos en la simulación bien se observa además en la figura 5 el mecanismo de decaimiento dominante para el decaimiento de Hitz a cuatro electrones en estado final se observa un vértice en el que el Hitz decae a dos bosones z y como mencioné el bosón z decae a dos fermiones que pueden ser tanto electrones como muones o combinaciones de ellos para los dos bosones z bien los objetivos de la investigación consiste en proponer una optimización al análisis computacional del bosón de Hitz en el canal de decaimiento del Hitz a dos bosones z y posteriormente a cuatro leptones a energías de centro de masa de 13 td voltios utilizando Atlas Open Data en Jupyter Notebook con Núcleo Root C++ para esto se va se se va a realizar se realizó la reproducción al análisis computacional del bosón de Hitz de Atlas Open Data en Jupyter Notebook con Núcleo Root C++ luego se hará una discusión de los resultados obtenidos en los Jupyter Notebook y en base a estos hacer proponer una optimización al análisis computacional basado en esa discusión de los resultados bien el instrumento el gran colisionador de drones tiene como objetivo estudiar los componentes básicos del universo y proporcionar información sobre las leyes de la naturaleza el LHC comenzó sus operaciones en el año 2008 y es la incorporación es la última incorporación del complejo de aceleradores de la Organización Europea de Investigación Nuclear CERN bien con sus características de diseño este es capaz de acelerar dirigir y colisionar los aces racimos de partículas contrarotativas de protones e iones de plomo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz el LHC cuenta con en su anillo de 27 kilómetros a unos 100 metros de profundidad con cuatro puntos de colisión donde se encuentran los experimentos CMS el LHCB el experimento Atlas el experimento ALIS y el experimento Atlas yo centraré atención en el experimento Atlas pero primero está digamos una breve descripción de los parámetros del del LHC para el año 2016 que corresponden los datos a estudiar estudiados como podemos ver la energía del centro de masa fue de 13 tera electronvoltios para luminosidad para una luminosidad integrada durante todo ese año de 38,5 bien el experimento Atlas tiene el objetivo de cubrir el mayor rango posible de física esperada por el LHC esto no solamente comprende el modelo estándar sino más allá del modelo estándar y la contribución de otras teorías el detector Atlas está compuesto por distintos sistemas de su detección compuesto por capas con geometría cilíndrica estas esta estructura de capas fue diseñada con el sentido en que las mediciones las mediciones realizadas para las capas más internas no no generen inconvenientes en la detección para las capas posteriores el sistema de coordenadas de Atlas tienen como origen de coordenadas el punto donde ocurre la colisión los ejes positivos en X y van dirigidos uno hacia el centro del anillo del LHC y el eje Y hacia arriba respectivamente el eje Z corresponde al eje del AS donde también podemos identificar el ángulo asimutal el ángulo phi y el ángulo polar el ángulo tita el que si este ángulo tita me habla sobre el el barrido del eje del A respecto al punto de medición la variable tita no es invariante bajo aumentos a lo largo del eje z por lo que se usa la pseudo rapidez eta denotada por eta igual que es igual al menos logaritmo de la tangente del ángulo polar entre dos las distancias dentro de ese sistema de coordenadas si dentro de ese espacio eta phi es posible obtener las distancias angulares en el espacio donde delta r es igual a la raíz de las diferencias de eta al cuadrado más la diferencia de fiel cuadrado cabe resaltar a partir del gráfico que para valores de la pseudo rapidez igual a cero es perpendicular a la dirección del as como se muestra en la figura y que para ángulos en la dirección del eje del as tiene valores menos infinito y más infinito a continuación se muestra un resumen de los distintos sistemas de subdetección del experimento atlas estos vienen caracterizados principalmente por las europides dentro de ciertos rangos y bueno voy a hacer un pequeño recorrido entre ellos el detector de seguimiento interno está inmerso en un campo magnético de dos teslas este se encarga de reconstruir y medir los momentum de las pistas y vértices incluso las de partículas de corta vida el sistema de calorimetría se encarga de medir la energía de cada partícula que interactúa con el material absorbente que lo compone pero además de esto este contiene calorímetros electromagnéticos y calorímetros hidrónicos dispuestos en capas donde el calorímetro electromagnético propone una buena resolución de las capas de las cascadas electromagnéticas en este caso pueden ser electrones positrones fotones en el caso del calorímetro hidrónico habla sobre la contención de las cascadas hidrónicas que son partículas compuestas el espectrómetro de muones está inmerso en un campo magnético toroidal de 2 a 6 metros el cual permite la deflexión de las trayectorias de las partículas en este caso los muones el sistema de trigger es el sistema de disparo y adquisición de datos que se encarga mediante hardware y software en reducir eventos aproximadamente 40 por 10 a las 6 eventos por segundo aproximadamente en mil eventos y luego de esto almacenarlo para su posterior análisis en la figura se muestra el corte transversal del detector Atlas para la visualización de eventos haciendo zoom en el detector de seguimiento interno y el sistema de calorimetría para el caso de candidatos de HITS con cuatro electrones en el estado final que vienen representados grupos y pares en las bandas azules y rojas también se muestran partículas cargadas en el detector de seguimiento interno y la contribución o el depósito de energías de partículas neutras en sus bandas exteriores además de las cargas bien desde el año 2019 se está dando a conocer al público un nuevo conjunto de datos de colisión protón protón para fomentar su uso con fines educativos a los que se denominan 13 teraelectron voltios Atlas Open Data los datos han sido recopilados durante el año 2016 por el detector Atlas en el LHC a energías de centro de masa de 13 teraelectron voltios con luminosidades integradas de 10 frentovar a la menos 1 estos datos van acompañados de un conjunto de muestras simuladas de Monte Carlos para para modelar las distintas señales y eventos de fondo además se se propone se se propone no se se proporciona documentación y herramientas de software para facilitar el acceso al análisis del conjunto de datos cabe destacar que un subconjunto de los procesos simulados de Monte Carlos constituye la reproducción del HIIT dentro del modelo estándar y comprende el mecanismo de producción compuesto por los descritos en las láminas anteriores siguiente slide bien la herramienta computacional de acuerdo con Atlas Open Data el objetivo general del conjunto de los datos y herramientas publicadas es proporcionar interfaces interactivas sencillas y fáciles de usar para replicar los procedimientos utilizados en la investigación de física de partículas a altas energías y permitir a los usuarios experimentar el análisis de física de partículas en entornos educativos por ello herramientas como los Jupyter Notebook satisfacen esas demandas donde los usuarios pueden crear y compartir código junto con textos explicativos y visualizar los resultados desde la aplicación web de una computadora además de eso es posible trabajar con el núcleo de Roots y más más siendo un framework de análisis en el que se basan multitudes de software en experimentos de física de partículas en este proyecto se emplea la máquina virtual que es proporcionada por Atlas Open Data que contiene tales herramientas y más permitiendo operar de manera sencilla y rápida los análisis computacionales además de abrirse un sinfín de facilidades al ser un sistema operativo y bueno contener estas herramientas el proyecto si el proyecto espera de el proyecto se espera alojar de manera pública en repositorios de GitHub caracterizado principalmente por sus funciones colaborativas entonces quedando abierto a un público interesado al respecto entonces la investigación propuesta contribuirá a la producción de herramientas de software y también propondrá una optimización al marco de C++ para el análisis de datos abiertos de ATLAS a 13 terelectrón para el ejemplo del bosón de Higgs el canal de decaimiento del Higgs a 4 leptones que además estará estará representado en Jupyter Notebook con núcleo Rux C++ bien acá se muestran los antecedentes Herman en 2017 mediante su tesis de pregrado titulada Jupyter Notebook a proof of principle notebook using ATLAS digital data explica características y teorías detrás de la búsqueda de eventos más allá del modelo estándar empleó datos registrados entre el 2015 y 2016 con el detector ATLAS para colisiones de protón protón además usa Jupyter Notebook con núcleo Python para realizar sus estudios entre los datos y predicciones de fondo además obtuvo una buena correspondencia entre los resultados oficiales y su estudio haciendo referencia que los resultados experimentales de ATLAS se pueden reproducir y representar de una manera sencilla también como antecedente la contribución de Antidoménico en 2008 mediante su tesis de pregrado venezolana que hizo la reproducción de masas invariantes de bosones del modelo estándar usando datos públicos de ATLAS Open Data estudió y realizó un conjunto de análisis con el fin de reconstruir las masas invariantes de los bosones WZ y HIT aunque no solo eso no solo las masas invariantes sino representó el momentum transverso la energía pseudo-rapidez empleó datos registrados en el 2012 por el detector ATLAS para colisiones protón-protón además de eso desarrolló su análisis en la plataforma computacional de SWAN que cuenta con una interfaz de Jupyter Notebook con núcleo root y demás estos antecedentes contribuyen al desarrollo del trabajo de investigación no solo por su por por no solo por haber trabajado o con sí no solo por haber trabajado con datos obtenidos de ATLAS sino también porque usan para la reproducción de sus análisis y y estudios herramientas como Jupyter en lenguajes distintos sean C++ y Python además de eso ellos vienen diferenciados porque hacen un estudio de física más allá del modelo estándar y física dentro del modelo estándar entonces la herramienta permite el estudio de manera dinámica e interactiva bien se hizo una revisión de las bases teóricas que sustentan la investigación luego una descripción del instrumento de medición una breve descripción de los datos y herramientas computacionales viene viene la pregunta qué es lo que viene en el siguiente seminario haré la descripción del análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de caimiento en estudio posteriormente una discusión de los resultados obtenidos en la reproducción del análisis computacional y en la defensa de tesis haré una revisión de conceptos estadísticos para posteriormente dar una discusión de los resultados obtenidos en la optimización del análisis computacional a continuación las referencias y cabe resaltar que un resumen de este trabajo fue presentado a Física sin fronteras del ICTP mediante el proyecto de Física sin fronteras extensión suramérica del proyecto de tesis de maestría muchas gracias por su atención muchas gracias Oscar muchas gracias a ustedes una vez más dejo si hay alguna pregunta para Oscar yo particularmente estoy estoy bien yo vi un par de cosas bueno lo voy a pasar rápido precisamente ya obviamente también había visto las láminas y conversado con los chicos antes pero de atrás para adelante Oscar esto es más de forma que de fondo obviamente yo el trabajo lo conozco bastante bien Oscar te pasaste unos cuantos minutos ten eso en cuenta después obviamente aquí estamos entre familias como dicen pero ten eso en cuenta en general genial ambos no esto lo hablo de en ambos las presentaciones la única la única cosa no pero una cosa rápido para Mildred en tu lámina 27 yo creo que yo hice ese comentario hace uno ayer tienes unos números unos números perdón del tamaño de los datos que me parece muy extraño tienes unos kilobytes allí y siento que tienes que revisarlo porque no sé si son los datos de entrada pues en kilobytes es imposible que sea y si son los números de salida entonces los de Monte Carlo deben estar raros porque tienes 19 gigas gigabyte que digamos obviamente un poco como dicen en inglés un poco piqui con ello pero es importante también porque creo que le va a dar sobre todo a los profesores una escala del análisis quiero decir ambos están usando decenas de gigabytes de datos entonces también hay un aspecto que tomar en cuenta esto me lo digo como comentario general a los profes hay cosas que ellos bueno hacen en sus computadoras y como computadoras normales de casa a veces se toma su tiempo es decir son cosas que ellos si uno quiere correr todo el análisis pues puede tomar horas si se quiere de ahí también que ellos han pasado a trabajar en SWAM que es este servicio en la nube proporcionado por el SER y que el SER siempre ha estado muy abierto a prestarnos en algún momento de hecho Oscar menciona unos antecedentes creo que aquí viene otro comentario para Oscar sería genial que colocaras en ellos las universidades de los chicos que mencionas una de ellas que es María por ejemplo María es de la Universidad Central de Venezuela esta tesis de pregrado también en caso de María que yo fui también su co-tutor junto con el profesor José López en la central hizo también un trabajo similar obviamente eran datos distintos de hecho era mucho menos en términos de tamaño eran un par de 5 gigabytes o algo así que correspondían a lo que también ambos mencionaron aquí energías de 8 teraelectrón voltios que por cierto ambos han dicho tera voltios no sé si eran los nervios pero es tera electrón voltios la unidad completa pero los dos hicieron lo mismo entonces yo no sé si fue culpa mía que se los enseña así que no creo está loco pero ambos han dicho tera voltios siempre dijeron eso tera electrópolis pero insisto en mi caso son cosas que aprovecho para mencionárselas aquí pero no no tengo grandes preguntas que hacerles digamos así estoy al audio Arturo sí disculpe pero es que no lo lees ajá es que veo que aquí estoy silenciado pero bueno nada yo cosas así bien básicas en primer lugar pues felicitarlos yo estoy gratamente sorprendido de los dos conozco a Oscar y a Mildred bueno de estudiantes de toda la vida y realmente estoy gratamente sorprendido por que bueno se han metido de lleno a un campo definitivamente complicado y por supuesto muy distante a nuestros alcances aquí académicos pues siempre un agradecimiento más o menos importante a gente como Arturo que ha insistido en que gente como la nuestra también pues encabece trabajos de esta índole en cosas tan complejas yo insistiría un poquito quizá en el trabajo concreto que están haciendo por ejemplo no me queda claro la diferencia entre el trabajo de Oscar y el de Mildred no sé si están haciendo lo mismo sino una cooperación entre los dos o si están desarrollando una herramienta de software o una herramienta de fácil acceso ya dinámica de interacción o de interfase para mejorar cosas que ya existen eso no me queda totalmente claro yo creo que muy en digamos en el comienzo de la presentación debe enfatizarse exactamente no tanto como la diferencia pero sí un poquito el papel de cada uno porque veo que como que se solapa mucho su trabajo de manera que eso quizá convendría yo no sé quizá en el segundo seminario hacer de nuevo énfasis el trabajo individual y qué cosas son un trabajo grupal una colaboración eso un poco no me quedó completamente claro sin embargo bueno si me lo quieren aclarar ahorita mismo y si no pueden hacer un seminario quizá se vuelve a hacer como una una ventanita de aclaración digamos así que bueno se lo dejo ahí si profesor tiene toda la razón y yo creo que es porque ellos han visto tanto esto y yo también que obviamente los tres hemos pecado de noviar esto y por eso les voy a compartir esto en aras que también quede grabado para que los profesores que lo vean posteriormente le podamos responder esa pregunta lo que les estoy mostrando yo es parte de la documentación de Atlas Open Data en donde y esto debió haber sido la introducción y me disculpo nosotros tenemos una serie de datos que son estos que les estaba mostrando que están por aquí estos archivos que están aquí que se produjeron y al mismo tiempo se acompañaron de una serie de análisis de ejemplos entonces estos datos no se liberaron así solos como tablas de números sino además se dio obviamente de la descripción de qué contienen pero también se acompañaron con 12 análisis distintos 12 análisis de física que son sin ir en mucho detalle estos ejemplos que están en la siguiente pestaña acá corresponden a distintas físicas y van desde la producción de bosones W en el modelo estándar producción de un quartop producción de pares de quartop producciones de un bosón de Z producción de Higgs que decaen dos W y eso eventualmente en decaimiento semilectónico producción de algún proceso de supersimetría de Dye-Bolson en este caso cae el estudio que está haciendo Mildred o mejor dicho este es el análisis que ella menciona varias veces que es en el que se está basando entonces Atlas Open Data contiene datos y además un framework un software escrito en C++ macros que reproducen estos 12 procesos físicos ok y entre otras cosas el orden está porque el hecho de que algunos toman en cuenta como estado inicial buscaron un lectón otros dos lectones otros tres lectones y otros cuatro lectones de allí también viene después el análisis que ha mencionado Oscar que es la producción del modelo basado en el modelo estándar de un bosón de Higgs que decae en dos bosones Z y luego cada uno de ellos en dos lectones entonces ellos han tomado análisis distintos de esta colección esos son los análisis que hemos dicho ya hace un poco atrás que han sido traducidos o que están siendo de hecho ya fueron traducidos al Jupyter Notebooks porque existen como macros y al mismo tiempo el poder generar algún tipo de optimización entonces sin ir a mucho a los detalles insisto estos análisis ya han sido escritos están acá y tanto y lo que ellos han hecho es tomar uno distinto de hecho lo que ustedes vieron de Físicas y Fronteras los otros estudiantes también tomaron otros cuatro distintos de estos de estos 12 están haciendo esta traducción al Jupyter Notebook que no es trivial y luego tratar de basado en la física obviamente de cada uno de ellos proponer una optimización y ver si nos da o no nos da nada esa es la idea de todas las tesis entonces las separaciones en la física la física es distinta y por tanto no solamente el código va a variar etcétera pero en términos generales es análisis que ya está impuesto pasarlos en Jupyter Notebook y tratar de generar una optimización en ellos ese ha sido digamos el template de los seis pero con física distinta cada uno perfecto a ver bueno eso un poco quizás esa aclaratoria al comienzo tuvo que bueno pues darse un poquito para uno entrar en bueno en un poco de detalle para saber exactamente qué es el trabajo de cada uno sí tiene toda la razón eso sí porque hay cosas en las que los dos coinciden en las que todos están haciendo exactamente lo mismo y uno se pregunta ah pero cuál es la contribución del uno y del otro porque son tesis distintas en cierta forma son contribuciones distintas a pesar de que un trabajo colaborativo eso se entiende por supuesto pero tiene que haber individualidad en cuanto a la contribución eso me parece que a ver no sé si en el segundo seminario quizá algún pequeño bosquejo debería pues presentarse mira mi trabajo central va a ser un trabajo central colectivo pero hay un trabajo individual en el que bueno él va a hacer esto yo voy a hacer esto y la contribución pues va a ser una globalidad bueno yo quisiera hacer una aclaratoria en la lámina en mi presentación en la lámina 10 explica el por qué y diferencias pues si yo quisiera buscar bosones X o para qué yo lo hago pues sí entonces en la tercera no sé si bueno están viendo mis láminas creo que no en la tercera no mentira está alguien ah tú lo estás comprendiendo en la lámina número 10 en la tercera parte cuando digo que la producción de ZZ no Higgs digo que es un trasfondo importante para el estudio del bosón de Higgs es precisamente lo que comentaba también Oscar en uno de esos plots que mostró ahí genéricos donde tiene contribuciones del bosón Z tiene contribuciones del Higgs y a mano derecha está la contribución mía que es la contribución de la producción de ZZ entonces para qué para qué cómo está ligado y alguna diferencia es que bueno voy aquí a dar un dato de lo que viene es que yo estoy modelando mi fondo está modelando mi distribución de masa invariante para qué al modelarlo eso me sirve como fondo para el bosón para la búsqueda de Higgs entonces ya por lo menos Oscar no se tiene que preocupar que es lo que tiene mano derecha sino ya sabe que lo puede modelar puede modelar esa distribución a través de cierta función a través de cierta PDF pero eso es lo que viene más adelante y bueno hay bastante diferencia si yo quisiera buscar bosón de Higgs a comparación de lo que él ya tiene ok ahí queda digamos la explicación que dio Mildred es la esperada y creo que lo resumió bastante bien quiero destacar de que en mi estudio las contribuciones de ZZ no resonan o sea el trabajo de Mildred corresponde a la mayor entidad de fondo para el estudio de la resonancia en Higgs exacto sí entonces vamos a pero es cierto que no está explicado al principio y vamos a a recordar recordar digamos a poner esta parte de que de dónde vienen estos análisis de códigos ustedes están mencionando repetidas ocasiones y que es el que están migrando tenerlo en cuenta en esto perfecto sí será bastante explícito en la presentación número dos en este punto no sé si le vamos a hacer algo más profesor ustedes me ayudan a mí disculpen porque hace poco yo también estuve en un seminario de la central pero era como jurado y no como organizador entonces se me hacía más fácil aprovecho yo para para decirle que tenían los muchachos o sea esto es simplemente un requisito la tesis entonces nosotros como jurado lo vimos y el resultado final es el tercer seminario ahí es donde uno se tiene que reunir ahí uno tiene que tomar la decisión de poner etcétera etcétera esto es un visto bueno es lo único que se necesita y por eso era que le decía Oscar que era importante porque ahorita tiene el visto bueno el de Mildre no porque estamos los jurados completos entonces hay que dárselo a Nelson primero que sería el jurado principal para que solamente los jurados principales al principio sean los conocedores de los seminarios del seminario de Oscar porque solamente se utilizan cuando el principal no puede como yo le expliqué a los muchachos es el bateador designado es el emergente mejor dicho es decir él solamente lo pone a correr cuando el principal no está entonces confiar en que Nelson lo oiga y con eso estamos listos ya de ahí para adelante yo puedo esto tiene apagado la cosa que estoy viendo aquí ya va él puede ya con eso yo puedo dar fe digamos que soy como representante ante el consejo que esto se está dando porque acuérdense que la parte administrativa de la ULA está prácticamente en receso porque todo es por whatsapp prácticamente ni nos podemos reunir etcétera etcétera no perfecto esa era la cosa que a veces desconozco estábamos hablando ese día en la central y como la central es distinto me lo preguntaba pero pero insisto aprovecho para obviamente escuchar a los muchachos quizás la recomendación final es que cuando una vez más de forma no de fondo de la tarea de poquillo hicieron una muy buena presentación les debo decir los profesores en los seis pero obviamente en el caso de mi interés con el ICTP tenían como cinco minutos no recuerdo diez para exponer su trabajo mucho más pequeño mucho más les recomiendo que cuando les pregunten algo den un paso atrás párense por dos segundos y piensen lo que van a decir porque por ejemplo la respuesta a veces son muy largas y ustedes saben lo que están haciendo y lo pueden comprimir en diez frases y no en cincuenta frases las recomendaciones ya se las voy a dar personales a cada uno de ellos ah bueno perfecto ya les viene más entonces pero insisto traten de dar un paso atrás y decir en qué se van a diferenciar en la física o qué tienen que hacer y dar un paso atrás y no se no se apresuren en responder que se pueden sumar y resumir mucho más y nada muchas gracias no sé insisto si hay algo más en parte de los profesores pero yo contento con ellos los muchachos trabajan día y noche sin fines de semana no sé de primera mano porque yo tampoco se los doy muchas gracias bueno si estamos estamos está todo bien encaminado vamos bien el segundo seminario sería para cuando joven si yo yo me tomé la libertad de colocar una fecha tentativa tanto para Oscar y para mí para el diez 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 perfecto eso eso es porque así lo aprobamos ¿no? sí sabemos que extendieron un poco las fechas límites del registro del registro de notas pero fueron unas fechas tentativas que me tomé la libertad de colocarlas pero que se iban a discutir aquí entonces no sé si qué día les parece sería bueno considerarla no no es que lo importante es la diferencia en el tiempo que hay entre cada uno de los seminarios es lo único de lo que yo tengo que que nada lo que tenemos que cumplir hay un mes entonces está bien que sea un mes profesor disculpe esto es porque yo tampoco sé así es que tiene que ser más o menos perfecto entonces yo voy a entonces enviar quizás otro email claro posteriormente en el que decimos el diez o el trece porque es un viernes o el lunes siguiente obviamente porque no todos no sabemos la disponibilidad de todos al mismo tiempo y como hicimos esta vez pues votamos en una fecha de una hora y tratamos de estarlo parece bien sería como para el nueve más o menos entonces del otro mes cuando se quiera el receso creo que lo hicimos ajá exacto esa es ok ok bueno gracias un placer verlos como siempre chao chao